¡Honores a la Gobernadora de la Provincia Cordillera a la derecha! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Honores! ¡Honores a la Gobernadora! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Viva! 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 ¡Yeah! ¡No! 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 El profesor Oteiza nació en Santiago, siendo el sexto de ocho hermanos. Sus padres, Juana Vargas y Manuel Oteiza, fueron auxiliares de servicio de la ex Escuela Portugal, en donde vivió hasta los diez años. Casado con la profesora Mónica Osorio Álvarez, hace 33 años con quien forma una hermosa familia, junto a sus hijos Cristian y Cristófer, y recientemente su nieta Sofía. Sus estudios de enseñanza básica los realizó en la Escuela 58 de Santiago y su enseñanza media en el Liceo número 28 de Santiago. Sus estudios superiores los realiza en la Academia de Ciencias Pedagógicas, hoy en la Universidad Metropolitana. Gracias para ellos. Esta importante organización nace en el año 1987, con un número aproximado de 220 miembros, quienes tienen manifiesta necesidad de contar con agua potable en sus hogares, por lo cual solicitan al gobierno de la época los recursos que le permitan disponer de una planta para agua. Escuchada la petición, comienzan los trabajos a través de los cuales se instala una primera red por la cual se captaba el agua de un canal, para luego proceder a su tratamiento y posterior entrega a estas primeras familias, las que eran entonces un número reducido de habitantes del principal. Invitamos a la señora Nora y a don Ramón a recibir de manos del alcalde y en las autoridades presentes. Su primer presidente fue don Nelson Zuleta, Zuleta secretario, el señor Eduardo Orellana Moral, tesorera la señora Adriana Ulloa y sus directores la señora Marielena Montesinos y el señor Cristóbal Ulloa. Los primeros operadores de la planta de agua fueron los señores Anzaymo Porras Pizarro y don Luis Navarrete Díaz. La primera socia que aún mantiene el número uno del registro es la señora Margarita Hernández Moraga. Al cumplir 25 años al servicio de la comunidad y de sus socios, cuenta con cuatro trabajadores y trabajadoras administrativas, cinco operadores y cinco ayudantes de operadores. Su actual directorio está compuesto por Ramón Ulloa, presidente, señora Nora Ruiz Tapia, secretaria, Gustavo Sánchez, Luis Tesorero, Luis Navarrete, director, y Juan Fernández de una mejor calidad de vida para las personas mayores del principal. Durante estos más de 30 años, gran parte vivieron sus actividades en el Liceo del Principal, hasta que a la gestión del alcalde, Cristian Balmaceda, reciben para el club una parte del centro comunitario, el principal, donde tienen instalada su nueva casa de uso propio. Reciben este reconocimiento su presidenta, la señora Medelina Sola Carmona, junto a su directorio, compuesto por doña Elena Reyes, don Enrique Galvez y doña María Madariaga. ¡Un aplauso para ellos! ¡Felicitaciones! ¡Ya van a ponerse allá con el desfile! ¡Ahora tengo un gel al desfile! ¡Ya van a ponerse allá con el desfile! Número 3 de la comuna de Pirque está formada por 4 grupos de 40 socios cada uno. Comité Sol y Esperanza, Comité Abrir un Camino Nuevo, Comité Santa Rita Número 2, Comité Las Montañas de Pirque. En el año 2001, estos cuantos grupos deciden formalizarse para lo cual obtienen personalidad jurídica. En el año 2003, asesorados por la Municipalidad de Pirque, forman la Unión Comunal de Comités en Casa. En el mismo mes, haciendo un gran esfuerzo, logran comprar un terreno de 6,8 hectáreas en el sector del municipal, en un valor de 160 mil millones. Desde el año 2003 al 2009, se realizan distintas e infructuosas gestiones para este proyecto. En marzo de 2010, por recomendación del municipio, la Unión Comunal Número 3 empieza a trabajar con la EGIS GLG, quienes logran reunir todos los antecedentes necesarios e ingresan por primera vez el proyecto al Serviu. Finalmente, en el recién pasado mes de agosto, gracias a una excelente presentación del proyecto por parte de la Secretaria Comunal de Planificación y el señor alcalde Cristiano Armaceda, se obtienen los recursos por parte del Gobierno Regional para la urbanización de la Unión Comunal de Comités en Casa número 3, por más de 1.300 millones de pesos. Gracias a esta misma gestión, se obtienen además los subsidios habitacionales por parte del Serviu. ¡Giro a la derecha! ¡Giro! ¡Adivención! ¡Apliquiación, fer! ¡Alojero! ¡Arre! ¡Giro! ¡Alza de... ¡Milero! ¡Atención! ¡Fer! ¡Alombra! ¡Bros! ¡Bros! ¡Al Lado de... ¡Bros! ¡Bros! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 Mi vida cada día, cada día mucho más Mi vida se ven, no se ven los carros correr Mi vida los aros, los aros, planos volar Mi vida y en Santiago, en Santiago un tentamiento De Santiago para abajo, mi vida me tengo que ir La chacha la doce, a mi vida como alguien Estás que hago para abajo, mi vida me tengo que ir Como alguien es mi vida y eso es muy cierto Que a los hombres los ven de mi vida y a eso es cierto Que a los hombres los ven de mi vida y a eso es cierto Anda y eso es muy cierto, mi vida y a eso es cierto Un hermoso aplauso para nuestras parejas de adultos mayores Y el grupo folcló... ...de Pirque con este grupo de huasos que representan esta asociación ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tradicional cacho de chicha. Un poquito sí para que no tomen tanto, para que alcance para todos. Esa es la idea. Estamos celebrando nuestras fiestas patrias acá en nuestra comuna de Pírique, año 2012. Está rica. Está rica. Está rica. Está rica así, eh. Disfruta de esta chicha, chicha que produce nuestras propias tierras. De estos viñidos que surcan a este valle de Pírique. En nuestra larga, grande y extensa comuna de Pírique. ¿Es un agrado vivir en Pírique? Por supuesto que sí. Y recibiendo esta empezada, esta preliminar, Leticia Encacho. ¿Cómo te hace? Ya, ya. No se te va a mostrar. Es que es muy lindo. Todo es muy lindo. ¡Los altos! ¡Los altos! ¡Los altos! ¡Hola Vicente! ¡Motando! ¿Los altos? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Deja, buenísimo! ¡Los altos! ¡Los altos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video. Permiso de nuestra gobernadora para el interviso al desfile del honor de nuestra independencia y la uniría de la lucha del ejército. Autorizado para comenzar, capitán. Autorizado para comenzar. 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 Gracias.